Noche tibia y callada de Veracruz Cuento de pescadores que arrulle el mar Vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad Noche tibia y callada de Veracruz Cuento de pescadores que arrulle el mar Vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad bordan de lentejuela la oscuridad Noche tropical Noche tibia y sensual Noche tibia y sensual Noche que se desmaya sobre la arena Noche tibia y sensual Noche tibia y sensual Noche tibia y sensual Noche tibia y sensual Tienes la sombra de una mirada criolla Noche de Veracruz Noche tibia y sensual 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 Gracias.